Buenas tardes, expresidente uruguayo José Mujica. Muchas gracias por estar con nosotros en la Radio Francia Internacional. Un gusto saludarlo. Señor Presidente, este martes se cumplen los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. El 27 de junio de 1973, el entonces presidente Juan María Bordaberri decreta la disolución de la Asamblea General mientras el ejército se despliega en Montevideo. Es el punto de partida de una dictadura que duró 12 años hasta marzo de 1985. Primero, me gustaría que usted nos hablara de los años previos a la dictadura marcados por una fuerte crisis económica y social. ¿De qué manera esta situación llevó al golpe de Estado? Mi pequeño país, como el Río de la Plata, vivió una siesta interesante. Éramos el país más igualitario de América Latina. Nos llamaban la Suiza de América en la década del 40. En realidad, estábamos relativamente bien en el contexto de la época. Pero pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa se entra a recomponer y se cierra, hubo un cambio abrupto de los términos de intercambio. Y empezamos cada vez a vender más barato y a comprar más caro. Inevitablemente, esto golpeó de tal forma al Uruguay y a la Argentina, que produjo un cataclismo que se llevó al peronismo desde la Argentina. Y en mi país impuso un cambio político fenomenal. Había una fuerza política, el Partido Colorado, que había gobernado 90 años consecutivos y perdió todo el gobierno y las intendencias locales. Ese cataclismo político está afogado por lo que estaba pasando en la economía. Cada vez los gobiernos fueron más autocráticos y más cerrados y fue quedando por el camino nuestra experiencia un tanto socialdemócrata que nos había permitido la bonanza de la economía. Empezaron a menudear medidas de seguridad y cambios abruptos en un proceso donde tuvimos que aprender esto. Quien en una sociedad está relativamente bien y baja abruptamente, sufre mucho más que las sociedades que las sociedades que están acostumbradas a estar sumergidas. Eso produjo una serie de cambios en la conducta de los gobiernos y en las respuestas sociales. Hasta ahí teníamos tres o cuatro centrales de trabajadores que se fueron concentrando en una única central. Y en aquella época, en América Latina, porque era el tiempo de la Guerra Fría, menudeaban los golpes de Estado por todas partes. Nuestra juventud estaba empapada y estaba convencida que con esa involución íbamos a un golpe de Estado. No sabíamos cuándo, a tal punto, que fundada la Central de Trabajadores, la CNT, se educaba a los trabajadores que al golpe de Estado se les contestaba con una huelga general. Y ahí va a surgir una gran discrepancia entre nosotros. Sabíamos que la huelga general podía ser un arma formidable, pero que para parar un golpe de Estado había que hacerla desembocar en una insurrección. Esto dividió las aguas. Y algunos... Fuimos a una preparación militar. Y es imposible sostener una preparación militar de volumen clandestinamente y entramos en un proceso difícil y duro que entró a cuestionar a su vez la metodología y la forma de nuestra democracia que cada vez se hacía crecientemente autoritaria. Bueno, no puedo resumir un periodo tan largo de historia, pero he querido señalar los hilos fundamentales. Todo esto tiene que verse en el tiempo de la Guerra Fría. Sí, y justamente en los años 60 es que surge el movimiento de liberación nacional del Tupamaros, una guerrilla urbana que busca responder a esa crisis y derrotar al imperialismo. ¿Usted fue Tupamaro? ¿Qué tipo de acciones llevó a cabo? Y retrospectivamente, ¿era justificada entonces la violencia? En realidad, los Tupamaros no fueron una guerrilla. Que no es lo mismo. Aunque uso prácticas prácticas de guerrilla. Esto sería muy largo de explicar. Hay un autor real de ayuda de la época que lo define claramente. La acción más espectacular nuestra fue una denuncia financiera de lo que estaba haciendo el sistema financiero. Que no costó ningún tiro ni nada por el estilo. Sino que un asalto a una financiera clandestina de un banco, por ejemplo. Tuvimos una larga etapa de propaganda armada. Pero después se fue complicando porque teníamos demasiado demasiado gente. No se puede tener una organización clandestina de demasiado volumen. Cometimos el error de la saturación. Debimos de haber cambiado de estrategia. Y no lo hicimos. Bueno, tal vez quedamos prisioneros de un accionismo militar y perdimos nuestra perspectiva política. Pero bueno, con Tupamaro o sin Tupamaro habría habido golpe de Estado. Porque el motor que creó los Tupamaro fue el mismo que creó la Central de Trabajadores como respuesta y que va a desembocar en la fundación del Frente Amplio. Es decir, nuestra sociedad se fue, dejó de ser socialdemócrata y se fue polarizando entre una corriente popular y una derecha. Con ciertas intervenciones de afuera de la región. No nos olvidemos que en un país tan importante como Brasil para nosotros hacía rato que cundía un régimen militar en el gobierno y que pasaban cosas parecidas en el resto de América Latina. Sí, muy bien. Y bueno, precisamente tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, el régimen se pone más duro, los opositores son detenidos, torturados, los sindicatos y los partidos son silenciados. Pero, a diferencia de las otras dictaduras de la región, la Uruguaya quiere convencer de su legalidad. El ejército designa a presidentes civiles y tiene un discurso de falso apego a la democracia. ¿A qué se debe esta particularidad de Uruguay? Justamente, acá influye la historia. Si se compara la violencia del Uruguay con el resto de lo que pasó en otras partes, diríamos es poco significativa porque en el Uruguay la vida humana costaba mucho del punto de vista político. Había mucha sensibilidad por nuestra historia, por nuestro modo de ser, por la cultura. No hay que olvidarse que nosotros en la década del 20, del 30, teníamos un PBI similar a lo que puede ser Bélgica. Que los consejos de salario para nosotros son de la década del 40. Que tuvimos gobernantes que definían en 1910 el sindicato E, el abogado de los pobres, que tuvimos un país que le dio el voto a la mujer muy temprano, que estableció el divorcio por su sola voluntad, por la voluntad de la mujer en 1912, que separó la iglesia del Estado, que tenía la enseñanza gratuita desde hace ciento y pico de años, que se dio cuenta que el Estado tenía que cumplir un papel fundacional en un montón de aspectos. Eso no lo hicimos, no lo heredamos de nuestros abuelos. Cosas que hasta aún hoy se mantienen, como esta. La energía pública está en manos de una empresa pública. El combustible, la energía eléctrica está en manos de una empresa pública que se fundó en esa época, etcétera, etcétera. Bueno, es un país raro. Los principales bancos son del Estado. Ese país amortiguador se encontró con otra realidad abruptamente y sufrió enormemente. Y, señor Mujica, durante todos estos años de la dictadura, usted estaba preso y formó parte de los llamados rehenes de la dictadura. ¿De qué manera los utilizaban y en qué condiciones los tenían presos? Bueno, nos cambiaban de cuartel cada seis, siete meses. Yo estuve siete años sin libros, sin poder leer. Pasé meses, los primeros meses de esa prisión la pasé atado con alambre. la noche que me ponían un colchón para dormir y me sentía contento. A veces pasé dos meses sin bañarme. Me bañaba con un vaso de agua y un trapito como la gente del desierto. en fin pero y en absoluta soledad con alguna visita de mis familiares una vez por mes de mi madre particularmente y a veces diez, quince días sin una hora de patio ni sol ni nada por el estilo. fue duro pero a su vez para mantenerme vivo tuve que entrar a rumiar lo mucho que había leído de joven y creo que no sería quien soy si no hubiera buceado tan adentro en esas fuerzas ocultas que llevamos adentro y que no utilizamos. curiosamente visto en perspectiva fueron los años donde aprendí más en la soledad porque entré a repensar lo mucho que había leído en mi temprana juventud y que seguramente no había asimilado. Y aprendí esto no dejarse dominar por el odio y el fanatismo y entender que hay cosas que hay cuentas que no se cobran y que hay que vivir para adelante. Gracias. Con otras dictaduras de la región Uruguay formó parte del Plan Cóndor un programa común de exterminio de opositores. ¿Diría usted que Uruguay fue una pieza clave de esta operación? fue una pieza que participó en realidad el nudo ideológico del Cóndor venía con los cursos que daban en Panamá a los militares y a las policías acá se menudió en la tortura se enseñó a dar respuesta se estaba se estaba sembrando la simiente del Estado terrorista esa fue una disciplina en el marco de la guerra fría que se difundió hacia las policías latinoamericanas y a los y a la oficialidad de los ejércitos el Cóndor es un producto intelectual de creación de afuera que fue implantado asumido de lucha clandestina del Estado de cosas que legalmente no se podían hacer y que se hicieron por torceduras que se le impusieron al Estado en la Argentina en el Uruguay en Brasil en Paraguay en Chile con una comunicación particular y con una colaboración clandestina entre esos resortes para perseguir gente para hacer trabajo de infiltración para torturar para asesinar que costó la vida a incines compatriotas legisladores del Partido Nacional del Partido Colorado y la persecución de muchos otros etcétera efectos esta ley ¿cómo vivió usted este momento una paradoja? Había miedo en la sociedad por lo que vivió la dictadura no es que la sociedad olvidara es que la sociedad no quería repetir había muchísima gente que tenía miedo y es lógico humanamente hay que entenderlo la gente mira para adelante y el pasado el pasado amargo trata de sepultarlo desde luego sabemos que jurídicamente internacional hay delitos que no desaparecen nunca pero esa es una explicación jurídica con mucho fundamento moral no es el sentir de las sociedades las sociedades a veces no quieren ni recordar las amarguras que pasaron tienen miedo y justamente tres años de de inmovilismo en materia de derechos humanos y de justicia en 2005 Cantabarri Vázquez se empieza a buscar a los desaparecidos en 2010 Bordaberri es sentenciado a 30 años de prisión en 2012 usted reconoce la responsabilidad del estado por crímenes de la dictadura han sido suficientes los avances en materia de justicia no no es una mancha en nuestra democracia digo más cuando pasan los años la justicia cuando van desapareciendo los actores es casi una reminiscencia histórica pero es incalificable que no hayamos podido encontrar los huesos de la gente desaparecida y no tuvimos la colaboración por lo menos en eso no para que asumieran la responsabilidad sino para saber saber dónde estaban sepultados y tuvimos que andar haciendo acertijos porque la oficialidad superior de esa época no colaboró en lo más mínimo ni siquiera tuvo la delicadeza de utilizar mecanismos que podía haber utilizado de comunicar dónde estaban sin asumir la responsabilidad ni a eso por eso he dicho que me sentí frente a los desaparecidos como un palo vestido porque fue poco lo que lo que pudimos hacer la única colaboración vino por algún decir de algunos soldados rasos o algunos familiares pero jamás hubo una actitud de los oficiales superiores que naturalmente tenían que tener información que no volcaron usted ha dicho varias veces que prefiere la verdad sobre la justicia nos puede explicar porque la verdad es la justicia porque a 50 años cuando la gente se muere y se va para qué me sirve tener ancianos presos si algunos quedan tiene poco sentido pero es tiempo de cerrar el duelo es tiempo de a los familiares que se están yendo y que quedan que se puedan juntar con las reliquias de sus antepasados porque esto es una cuestión de sentimiento y hoy tenemos una marcha y un recuerdo que es la manifestación más grande que hay anualmente en el Uruguay pero ya está compuesta por gente joven y es fundamentalmente una reeducación hacia las nuevas generaciones para dejar claro nunca más que hay cosas que no deben de suceder pero como el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra es el humano hay que insistir con esto para que las nuevas generaciones que no vivieron tengan con claridad las consecuencias y lo mismo que hace el pueblo judío recordando sus cosas lo mismo que hacen los armenios recordando sus angustias en fin los pueblos necesitan mantener ciertas cosas para tener despiertos sus deberes y y por ahí vamos andando precisamente hablando de las nuevas generaciones en chile la movilización de la juventud logró dar un impulso democrático al país aunque fue de corta duración y acabó hace poco con una nueva victoria de la extrema derecha pero que piensa usted de la juventud uruguaya que esperanza tiene para el futuro de Uruguay yo lucho por estoy metido en una lucha porque soy consciente que estamos en una época fenomenal de cambio una época de un tiempo que se muere y otro que nace pero ni está muerto el tiempo antiguo ni terminó de nacer el tiempo nuevo y por eso es tan crítica tan llena de promesas y tan flanqueada por problemas de dimensiones colosales como el cambio climático como las tendencias inmigratorias sin respuesta cosas que no reconocen fronteras porque ya no somos un conjunto de tribus peleando por su territorio sino que somos una humanidad de 8 mil millones que se ha transformado en un fenómeno geológico pero el éxito del crecimiento de la economía no tiene piedad y va más allá de lo posible y despilfarra y tenemos contradicciones que son colosales y habrá cambios hacia el futuro pero van a doler mucho y quiero que la juventud se haga cargo de su tiempo y acá en nuestra América que nos demos cuenta que pertenecemos a una comunidad y que tenemos que unirnos cada vez más para defendernos en un mundo incierto no pensábamos en el mundo somos 6-7% de la población mundial y pusimos el 30% de los muertos del COVID y aunque teníamos 5 países que estaban en condiciones de fabricar vacunas no pudimos arrancar a las compañías sus patentes sus secretos porque no nos manifestamos como continente y fue más fuerte la economía que la vida y eso no puede ser y tenemos que darnos cuenta que tenemos que empezar en este mundo y tenemos que juntarnos mucho más como comunidad desde el río Bravo al estrecho de Magallanes y hablamos de espacio entendemos y no hay ninguna superficie de esas dimensiones arriba de la tierra que pueda tener eso y sin embargo andamos cada cual por su lado y no pensábamos en el mundo y ahora vienen pues del litio y van a quedar otra vez los agujeros y tenemos que juntarnos más y quiero transmitir eso a los jóvenes antes de morirme estoy luchando por eso el 26 tengo una conferencia que se va a retransmitir a 40 y pico de universidades de América Latina pidiéndole a los jóvenes por favor que hagan políticas de integración que estamos en un que tenemos que tener fuerza para defender la Amazonia de la cual dependemos y que atomizado no incidimos y que tenemos muchísimos recursos somos el 28% de las tierras arables del mundo el 30% del agua dulce del mundo tenemos muchísimos recursos tenemos comida y esperanza y bueno las nuevas generaciones no tienen que cometer los errores de las viejas tienen que tener el coraje de cometer sus propios errores confío en los jóvenes si no confiaran los jóvenes no tendría esperanza muchas gracias tengo una última pregunta este aniversario clave llega con una coalición de derechas en el poder y con un presidente que preferiría dar vuelta a la página cómo se van a conmemorar los 50 años en Uruguay qué está previsto desde el estado o las asociaciones bueno el presidente me invitó a tener va a haber muchas cosas y está viendo pero va a haber una pequeña intervención entre los viejos presidentes que quedamos vivos y el actual para demostrarle al país que seguimos teniendo nuestra forma de pensar y nuestras diferencias algunas de las diferencias podemos discutirlas una semana y no nos vamos a entender pero que a pesar de todo tenemos que respetarnos y simbolizar ese respeto para aprender a convivir en una sociedad democrática la democracia tiene muchísimos defectos el mayor defecto las enormes desigualdades que se cobrieron pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor y entonces lo tenemos que defender y pelear para mejorarlo muy bien muchas gracias expresidente José Mujica por haber aceptado contestar las preguntas de Radio Francia Internacional gracias por estar con nosotros gracias gracias ¡Gracias!